El lunes comenzaremos, ya iniciamos las clases, en el turno mañana, en el turno tarde. Ahora, en estos momentos, seguimos inscribiendo y, bueno, haciendo relevamiento de las cosas que nos faltan, de las cosas que tenemos hasta ahora en esa cuestión. Sí, hay vacantes, sobre todo en el turno tarde tenemos vacantes. Se incrementó bastante la población escolar este año, así que, bueno, todos los días estamos recibiendo nuevos alumnos. ¿Cómo se encuentran con el desmalezamiento, con el estado del edificio? Bueno, en el desmalezamiento todavía no se hizo nada. Hoy termino de mandar una nota a la delegación municipal de Alto Comedero a ver si nos colaboran con el desmalezamiento. También estamos preocupados porque todavía no se realizó esa tarea y con el brote que tenemos en la provincia de Dengue y todas estas cuestiones, acá hay un montón de mosquitos y otros insectos también. En esto de las aulas está, más o menos todavía, lo que tenemos problema eterno, desde que yo me hice cargo, es en el agua. En el turno tarde se quedan sin agua, entonces el problema está en la bomba. Eso ya está informado a infraestructura y también en la cocina, que queda ahí una parte de la cocina con unos cables al descubierto y cuando llueve se inunda toda la cocina. Lo que necesitamos es que vengan a solucionar los problemas de forma definitiva. Estamos esperando lo principal, el desmalezamiento y ver cómo hacemos acá para trabajar, que desde hace tres años está la inauguración del GIM, tenemos una erradicación, tenemos el basurero en esquina, que lo venimos trabajando con la comuna y todo eso, y eso que las docentes están en proyecto, trabajan durante el año para el mantenimiento del cuidado tanto del edificio como de las partes externas, que es lo que yo les decía, el constante basurero al tener un árbol acá, donde no nos dejaron sacarlo de la parte de medio ambiente o cuidado. ¿Hay dolores nauseabundos durante la mañana, mediodía principalmente? Sí, sobre todo los días que pasa el colector, se tiene que dejar en la noche y agarra en la esquina, es el foco. Todo vecino deja acá y el otro día es los pañales o los olores y todo. Y nosotros tenemos un GIM, chicos pequeños que corren riesgo, más de cuatro y cinco años, salas de cuatro y cinco y donde funciona como comedor. Así que tenemos todo eso, más algunos pequeños detalles que ustedes saben del toco medero, que es muy poca el suministro de agua, que hay días que se corta, no tenemos el agua, más los olores. Que tenemos vacantes en el turno tarde y unos cuantos en el turno mañana para las salas de cuatro y cinco años. El requerimiento principal y que tomen conocimiento los papás porque ya tuvimos problemas de salud, es la parte de aptitud física, donde se pide el cardiológico, el odontológico y el oftalmológico. Entonces como medida de prevención, el GIM número 30 tiene un reglamento de convivencia y también para la inscripción, lo principal, lo fundamental es el de aptitud física, cardiológico y odontológico. Estamos inscribiendo de la mañana desde las 8 hasta las 11 y 30 y en la tarde de 14 a 17 y 30.